¿Dónde estás, mi flor de Yahé? ¿En dónde estás, que no te puedo ver? Solo a tus imágenes yo puedo ver Y yo tan lejos de ti ¿Dónde estás, mi flor de Yahé? ¿En dónde estás, que no te puedo ver? Solo a tus imágenes yo puedo ver Y yo tan lejos de ti ¿Dónde estás, mi flor de Yahé? ¿En dónde estás, que no te puedo ver? Solo a tus imágenes yo puedo ver Y yo tan lejos de ti Y yo tan lejos de ti Donde quiera que tú estés Ahí yo estaré Como soy un viento Ahí yo estaré Como soy un viento Ahí yo estaré Pero muy, muy cerquita de ti Pero muy, muy cerquita de ti ¿Dónde estás, mi flor de Yahé? ¿En dónde estás, mi flor de Yahé? ¿En dónde estás, que no te puedo ver? Solo a tus imágenes yo puedo ver Solo a tus imágenes yo puedo ver Y yo tan lejos de ti Y yo tan lejos de ti ¿En dónde estás, mi flor de Yahé? grandson, si te quieres ver Tondere, ¿verdad? ¿En dónde estás, mi flor de Yahé? Bíritas ¿En dónde estás, que no te puedo ver. Todas ellas de ti Son todas lasitzadas ¿Qué? 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 Gracias.